el teatro daba para algo mucho más grande, daba para una pieza que llegó a llamarse y se sigue llamando Reni Presente, en la cual Daniel Jiménez le da vida a alguien que sigue siendo importante en la psiquis del venezolano y por eso está hoy aquí para hablarnos de este homenaje que llega al Centro Cultural de Arte Moderno, antes conocido como B.O.D., antes conocido como Consolidado, Gorbanca, etc. ¿Cómo estás, viejo? Bien, muy bien. José Rafael, gracias por estar aquí y por este contacto con tus seguidores. Gracias. Ahora, Daniel Jiménez, ¿cuánto tiempo tienes ya siendo el personaje? Cinco años. ¿Y esto, cuando uno tiene un personaje de tanto tiempo, te afecta? No. ¿Para nada? No, para nada. ¿Tu voz ya era ligeramente locuteada? Sí, sí, era un poco así, oscura, grave. No tanto como la de Reni, pero sí, que si sumas no son tampoco cinco años, cinco años desde que lo hice, pero hubo como dos años, un poco de silencio, año y medio por la pandemia. Por la pandemia. Sí, pero ciertamente lo que dijiste es así, tuviste esa obra y tú eres parte de la historia. No, a mí me parecía que Jorgita era una persona perfecta para esto, porque Jorgita sabe como productora que hay un potencial. A mí me gustan los productores que apuestan a inventos. Yo vengo del teatro infantil y una de las cosas que a mí me desesperaba del teatro infantil era ver, digamos, yo escribía mis propias piezas, buscaba textos originales o adaptaciones de textos clásicos y me desesperaba la gente que invitaba, que agarraba y hacían su propia versión de Frozen para utilizar los vestidos, las canciones, etcétera, y se montaban sobre algo preexistente, pero sin ningún esfuerzo. Claro. Reni presente es, una, ciertamente se monta sobre la fama, la reputación de Reni, el legado de Reni, pero recobra, le da vida en un espacio teatral que es muy importante para el venezolano, que es rescatar, bueno, quiénes eran las figuras que en un momento dado marcaron nuestra pauta. Y hablando de figuras que marcaron nuestra pauta, has llegado al estudio. Ay, sí, llegó Estelita. Tú sabes que Estelita cantaba en el show de Reni. Sí, claro. Bueno, de verdad, qué maravilla que estés acá con nosotros, porque si ustedes no han visto esta obra, la tienen que ver, es fantástica. No solo para los que vivieron la época de Reni en la televisión, sino para las nuevas generaciones y entender quién fue este personaje tan importante y por qué sigue siendo referencia de los medios de comunicación. Porque, sin duda alguna, Reni fue un precursor de los medios de comunicación, de la manera de hablar en un programa, de televisión, de comunicarse con el público y conectar con el público. Era muy especial. Sin duda alguna. Él mismo se autocalificó, se denominó el número uno. Ese nombre se lo puso él. Eso se lo inventó él. ¿Y la primerísima Mirla lo inventó él? No, eso fue Ricardo Tirado y Guillermo González. Pero sí fue él quien la presentó por primera vez con ese nombre. Entonces, claro, un hombre que ciertamente fue pionero en muchas cosas. En la publicidad, en la presentación de los artistas, en parar el show en algún momento con el rating más alto para irse afuera y buscar equipos nuevos y efectos para las cámaras y luces, innovaciones y ponerlas luego en servicio de su espacio y del canal completo. O sea, un hombre que de verdad que pionero, las modelos en la televisión, el cuerpo de baile, todo eso son cosas que él vio afuera y las implementó aquí, que nunca antes sabían. Y ahora, ¿cómo llegas tú a Reni, a este personaje? Ah, no, lo habíamos dicho. O sea, en el microteatro, pero antes de eso, ¿cómo te interesas por Reni? Quizás que creciste en tu familia escuchando sobre esa figura. Antes del microteatro, bueno, yo siempre lo admiré y siempre lo seguí. Antes del microteatro, Rosario Prieto hizo una obra, un monólogo, que se llamó Viuda de varios. Ajá, qué buen nombre. Sí, y entonces ella echa el cuento ahí de su esposo y echa el cuento de Chucho Sanoja, que fue su esposo, músico, que fue el director musical de Reni un tiempo. Y ella bailó con Reni. Y ella fue chica, Reni. Entonces me decía, chico, necesito la voz de Reni para mi obra. La voz de Reni te voy a hacer yo. Hazme la voz de Reni, que la verdad, en tres líneas. Y yo lo hice, pero me quedé con aquello dando vueltas, chico, pero yo logré hacer la voz de Reni. Qué cosa es esta, ¿no? Entonces me quedé con eso. Pasan los años y surge esto de hacer ya el microteatro. Lo pensé muchísimo porque yo dije, Reni es un tipo, primero, que nunca se ha interpretado. Entonces puedo ser, sí, pionero yo también en eso, pero si lo hago mal, me puedo enterrar con el intento. Claro. No me levanta nadie de ahí. Y segundo, es alguien que está muy metido en el alma de todo el país. Entonces si lo llego a hacer mal también, entonces me van a tirar por ahí. Entonces me encerré en mi casa, en mi estudio, como tres meses, oyendo a Reni todos los días. Oiga, oiga. Y lo veía, lo veía. Y cuando lo tenía ya bien mordido, me voy a lanzar por aquí. Entonces, hicimos el microteatro y en efecto fue un suceso ahí. La gente le encantó. Y todos me decían eso. Chicos, pero a Reni inversión larga. Claro. Eso no me merita más. José Rafael ciertamente fue a la función con Jorgita, la productora. Y Jorgita volvió con Tania Sarabi al día siguiente. Cuando un productor va dos veces a ver un trabajo, tú dices, ay, aquí pasó algo. Creo que lo estoy haciendo bien. Sí, y ciertamente, pues ahí se reele ese ciclo. Nos sentamos a trabajar y surgió este reino. Pero es que, mira, fíjate, gente que conoció a Reni, por ejemplo, Nelson Pocaranta, que le dije, tienes que ver esta pieza, me decía, es que es como la reencarnación de Reni. O sea, tú agarraste las maneras, agarraste la manera de moverse, de hablar, del escenario como lo hacía en su show. Que prácticamente la gente se queda impresionada. Porque es que lo observé mucho, mucho. Y claro, y hay elementos que tienen que estar allí. Si me tocara hacer la, no sé, la voz de Simón Bolívar, no hay un registro de Bolívar. Entonces, aquí sí hay muchas cosas, ¿no? Y la gente lo ve y cómo se tocaba los lentes, cómo sonreía. Y has pensado en Reni en la película, por ejemplo. Se ha hablado de eso, un cortometraje. Sí, se ha hablado de eso, pero bueno, ya veremos cómo revienta eso. Pero inicialmente estamos con la obra y seguimos con la obra. Y esto ha sido de verdad bien. Estuvimos ahorita en Valencia. ¿Qué tal? ¿A casa llena? El domingo en Valencia y el sábado en Marquisimeto. Llenos y fueron maravillosos. ¿Y quién está cantando ahora en el show? Porque ha cantado Mirla, ha cantado Estelita. ¿Qué más ha cantado? Y cantó Mirta Pérez tres funciones. Está Estelita. Sigue Estelita porque Mirla, que fue la que estrenó esto y hizo como 80 funciones. Mirla está en Madrid, allá con su familia. Entonces está Estelita ahora. Mira, hay un cuento de Mirla, que Mirla, bueno, entra en el show de Reni y un día ella llega un poco tarde y Reni le dice, aparte de llegar tarde, usted se va a presentar en el show vestida así. Y ella sintió que, bueno, que la habían ofendido y que la retaron. Y a partir de ese momento, ella me dijo en la entrevista en Tu Cabo en la Mía, me comentó, mira, a partir de ese momento yo busqué las mejores piezas de ropa, los mejores diseñadores. Nunca, nunca he salido sin maquillaje, peinada y vestida lo mejor posible para una entrevista, para un show en televisión, para una hora de teatro. Pero imagínate la influencia que tenía este personaje que, en vez de molestarte, más bien dijo, a mí no me, ese señor no me va a fregar y yo voy a venir ahora bien vestida. Y el tipo cuando la vio la segunda vez dijo, oye, así me gusta. Reni, uno de los cuentos es que no me conociera Nora Suárez, que era una de sus bailarinas, y ya estaba llegando tarde, estaba llegando tarde. Una le dijo una de esas y ella, o sea, no, la tiene carácter. Y le dijo, mira, hazme el favor, porque yo me vengo aquí en camionetica, ¿viste? Y el carrito, así que es el fastidio. Y el tipo, en vez de molestarse, la llamó a la oficina después del show. Y le dijo, ahí tienes el teléfono de no sé quién, que es un amigo mío del concesionario de Renault, ya tienes un Renault allá esperándote, ya yo pegué la inicial, no vuelvas a llegar tarde. Y ella dice que ese día, llegaba que si una hora antes, pulía el carro, porque decía que le daba pena, si Reni se lo veía sucio. Porque el tipo le pagó la cuota inicial y ella terminó de pagar el resto. Pero el tipo es una de esas y no tengo nada que contestarle. Porque además Reni era muy orgulloso de, yo tengo mis logros, yo no tengo por qué ocultarlos. Es un país donde la gente juega un poco a la equidad social. Hay un cuento de que Reni iba a grabar el 23 de enero y se va con su Ferrari. Él era uno de los dueños de un Ferrari en Venezuela. Y el productor que estaba allí le dice, oye, cómo vas a traer ese carro para acá, vale. ¿Cuál es el problema? Ese carro lo gané yo trabajando. Entonces pues yo tengo que ocultar lo que yo me he ganado trabajando. O sea, a mí me tiene que dar pena haberme ganado esto. Oye, tú sabes que yo estuve en una de las casas donde vivió Reni. Hay una que perteneció a él y a su familia que está como por la escena 8 subiendo. Espectacular, una casa hermosísima y además tenía un anexo y una piscina que tenía una vista espectacular pero que después fue tapada por un edificio. Y te puedes imaginar la época de bonanza que tenía este país. La entrada al Junquito. Tú has visto la entrada al Junquito. Tú has visto la entrada al Junquito. Que la entrada al Junquito se divide en dos y un canal, el canal de avenida se va por la izquierda de una montañita y a la derecha va por el otro a la entrada y hay una casa en esa montañita. Esa era la casa de Reni en el Junquito. Lomas de las Mercedes creo que es eso. Nosotros tenemos que hacer unos anuncios muy especiales, muy importantes, luego poner música y luego terminar de echarle un encuentro. Mientras no pongamos la torta todo está bien. Todo está muy bien. En Interestamos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. 106.9 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda. La superestación. Así somos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!